Y ahora veamos el desfile de Fandangueritos que organiza el Club de Leones Cincelejo Sabanas. El desfile de comparsas de niños y niñas Fandangueritas se tomó en las caídas de Cincelejo. Los cincelejanos una vez más respaldaron con sus aplausos el transitar con las bandas acompañantes de la gran fiesta del Club de Leones Cincelejo Sabanas 2015. Fandangueritas 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 Fandangueritas